hola muy bienvenidos de nuevo a mi canal muy contenta quiero decir antemano contenta con vuestras suscripciones estamos monetizando muy poquito hemos empezado estoy a 60 céntimos pero no importa esto va muy despacio muy muy despacio pero estoy muy contenta con vuestra colaboración quiero agradeceros lo con un nuevo vídeo que os va a gustar a todo el mundo que os va a ser muy útil y es un vídeo que me ha pedido muchísima gente en el cual intervengo como grafóloga que soy y este vídeo pues bueno a ver quiero también dejar claro de antemano que en un vídeo para youtube yo no puedo explicar exactamente todo lo que implique un rasgo característico en una persona mediante su letra puesto que como grafólogos observamos un conjunto de cosas y tenemos una experiencia pero lo voy a hacerlo de tal modo porque hay muchos vídeos de estos en youtube quiero hacerlo de tal modo que vosotros mismos podáis ver unos rasgos que son infalibles entonces en este vídeo os pido disculpas de antemano porque estoy con alergias que todavía no tengo identificados y siempre estoy igual en los vídeos pero bueno vamos a entendernos en este vídeo os voy a hablar de cómo reconocer a una persona mentirosa a través de su letra y es que en la escritura hay rasgos infalibles para reconocer esto sobre todo esto sabéis que he hecho un vídeo atrás donde deciros cómo reconocer a una persona mentirosa embustera o mitómana en el cual en ese vídeo estoy metiendo algunos trazos ya de la grafología pero como grafóloga que soy es mi especialidad pues es entrañar letras bueno deciros para los que no me conocéis en esta faceta que trabajé mucho tiempo haciendo radio como grafóloga en varios emisoras en programas también he trabajado profesionalmente de ello en nómina la profesión de grafóloga forense pues es muy amplia hay gente que todavía lo tilda de pseudociencia no lo es puesto que la escritura es un reflejo involuntario igual que si conducís o os peináis o subís a la bici es un reflejo involuntario lo que hacéis ahí pues la escritura es un lo que hacéis el resultado es ir es digamos irreflexivo es espontáneo y ahí vemos cosas vamos a empezar vamos a empezar con los lapsus calime que son los lapsus calime que es algo que definir definición pero en grafología esos lapsus son si queréis pillar a un mentiroso le hacéis escribir vamos a suponer un caso que bueno que habéis pillado a una persona maltratando a un gato no pero no sabéis quién ha sido de esas personas tenéis tres sospechosos y queréis saberlo y tener una indicación bueno pues cogéis los tres sospechosos no le digáis nada pero le hacéis escribir le decís que es una prueba que queréis para vosotros con algunas cosas le hacéis escribir una frase en la cual aparezca la palabra gato quién será la persona mentirosa en este caso aquella persona que en el trazo en esa en esa en ese texto nos cambia la palabra gato normalmente el mentiroso la disminuye porque en este caso ha hecho una fechoría quiere disimular y entonces disminuye la palabra gato de tamaño vais a ver que la palabra gato en el caso del sospechoso del mentiroso del que se está ocultando aparece escrita de forma diferente porque esa palabra le está afectando inconscientemente y eso es el lapsus calami siempre pasa los mentirosos hacen muchos lapsus de estos cuando están escribiendo un texto que atañe a su mentira que la habéis descubierto podéis hacer escribir estos textos a cualquier mentiroso sospechoso o presunto mentiroso y le dictáis inconscientemente esa palabra de la cual se está mintiendo pensáis que está hecha esa fechoría y vais a ver esta diferencia de tamaño diferencia de inclinación diferencia en tamaño en presión incluso presionan más flojo cuando quieren disimular eso vale lapsus calami luego están las palabras reflejo que es similar es cuando están escribiendo muy tengo el fuego detrás chispeando hemos tenido que cortarse dos veces el vídeo porque se me caía el tronco para afuera pero bueno ya está solucionado en las palabras reflejos muy parecido vale el lapsus es cuando está escribiendo inmediato y estáis mirando y la palabra reflejo es muy muy similar en grafología porque son aquellas palabras que también están reaccionando en un texto quizás ya escrito podéis analizar textos de la persona como hace palabras diferentes pero en un texto digamos ya escrito no dictado que estéis mirando vale son dos cosas muy parecidas son esas diferencias que vemos sutilmente y ahí ajá aquí hay algo ahora vamos allá mentirosos tienen mucha mucha tachadura suelen tachar suelen tener letras ilegibles cuidado no porque yo diga esto todos los que tengan letras ilegibles sean mentirosos porque muchos doctores como sabéis escriben así para abreviar hay gente que disculpad es que la alergia hacen esto para abreviar entonces se inventan letras muy rápidas eso se puede entender pero por regla general la gente que no escribe elegible cuando más inarmónica sea una letra peor es la persona y la personalidad es decir letras muy feas letras feas son igual a persona mentirosa y ahora os voy a decir algo infalible que seguro 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 está asociado con la mentira y son las letras que llamamos en grafología filiformes que es una letra filiforme es una letra que parece una serpentina verdad que son estas letras que parecen culebrinas es decir no no son ejecutadas del todo pues voy a hacer una una eje un ejemplo que yo no tengo esa letra pero me voy a desforzar y voy a poner este es el gato negro negro no a ver esto sería una letra filiforme no tiene nada que ver con mi letra lo veis eso es una letra absolutamente corresponde a personas muy mentirosas cuando más se arrastren las letras cuando más se agachan cuando más estiradas como si fueran hilos por eso lo del filiforme vale como si fueran culebras más mentirosas es un signo inequívoco igual que he dicho que la letra que es un poquito pues inarmónica y que sea elegible puede corresponderse a personas como médicos que quieren abreviar no es un signo del todo fiable sí que la letra filiforme sí que lo es cuando veáis letras filiformes salir por patas porque es una persona súper mentirosa que está todo el día mintiendo y adornando luego otra cosa infalible que os voy a hacer aquí que nunca falla son los óvalos con doble vuelta los óvalos a o sobre todo a ver si me sale porque soy incapaz de hacerlo a ver es decir una cosa así no que tengan como una doble vuelta no hola vamos a poner una así como doble vueltas que tengan esto no que sean como doble vueltas y además pastosas cuanto más pastoso más pastosas son las bucales vale más mentirosas la persona veréis también gente que hace lazos en la o yo por ejemplo hago un lazo eso son personas yo los llamo los bien que das yo también soy así por desgracias forma parte de mi personalidad que a veces soy demasiado bien que da no son gente que quiere ser muy diplomática y quiere quedar siempre bien y que no piensen mal pues hacen estas lazitos cuando el lazo es excesivo muy grande sí que corresponde también a la mentira y ojo los que hacemos estos lazitos también somos un poco mentirosillos pero no graves sino que usamos la mentira como excusa a veces no lo normal no algo patológico estamos hablando ya de patologías hemos dicho el doble lazo en los lazo en los vocales atentos ahora atentos a lo siguiente cuando el texto porque siempre que hagáis un análisis grafológico cuando nosotros los grafólogos hacemos una analítica de alguien vale siempre tenemos que analizar texto y firma en conjunto nunca por separado porque porque el texto junto con la firma nos da mucha información nos da información sobre el autoconcepto nos da información sobre si es precisamente auténtico si es mentiroso si una persona gustera cómo se trata cómo se desenvuelve en sociedad depende de dónde coloca la firma si es a la izquierda o la derecha cuando vemos diferencias notables entre el texto y la firma estamos ante alguien mentiroso alguien que disimula es un lobo con piel de cordero como yo digo cuando mayor es esa diferencia una letra por ejemplo vamos a suponer de una inclinación inclinada no ligeramente inclinada 95 grados por ejemplo que aparenta ser afable y luego tenemos una firma completamente vertical en 90 grados y o ligeramente invertida vale por cierto la inversión en la letra también es signo de insinceridad la inversión casi siempre corresponde a personas mezquinas y bastante complicadas un poquito pues eso insinceras en la intención a la izquierda no es positiva la inclinación perfecta es en 95 grados sería esto vale que sea un poquito inclinada esto lo digo como apunte no tiene que ver con otro porque demuestra afecto afabilidad y trato las muy verticales son fríos ojos son muy fríos entonces cuando veis por ejemplo por ejemplo no lo que he dicho y la letra es inclinada y la firma es así y encima veis tachadura o es ilegible y la letra es muy legible o cosas así cuidado cuidado porque es un signo de un lobo con piel de cordero disfrazado que se hace pasar por y está todo el día embustiendo no es un embustero muy importante de ver luego también muy importante las firmas suelen ser complicadas en grafología sabemos que cuanta más sinceridad cuanta más autenticidad de la persona las firmas aparecen muy sencillas sin rúbrica a cuanto menos rubrica hay en una firma más auténtica y sincera es la persona es decir cuando veáis letras y firmas cuanto más símil hay entre una firma y una letra tanto más auténtica es la persona tanto más sincera es la persona letras inclinadas firmas inclinadas de la misma la misma composición que el texto buen signo ya estamos ante alguien sincero aunque luego ponga un poquito de rúbrica un poco complicada si ya la inclinación cuadra la pastosidad es la misma la presión igual la forma igual el tamaño es igual estamos ante alguien sincero cuando eso varía cuidado qué pasa con aquellas firmas que son mucho más grandes que el texto que son ególatras son personas que se creen mucho más he dicho que hay sobre el autoconcepto cuando la firma es mucho más chiquitita yo solo veo muy poco en grafología lo he visto poquísimo solemos estar ante personas con una autoestima muy destrozada vale incluso cuando tachan la gente que tacha pues también son personas que tienen una autoestima muy baja no se están anulando literalmente eso se puede cambiar cuando tú sabes de grafología puedes cambiar un poco la la firma para no dar esas imágenes no porque cuando contratamos personal miramos muchísimo esto los grafólogos miramos mucho de que hay una similitud en todo en el texto y en eso se mira sí o sí he dicho firmas complicadas no firmas que se complican es decir mucha rúbrica mucha rúbrica mucha floritura y sobre todo que baja que al final tengan a por cierto los finales con arpones corresponde a personas ladronas vale eso podría hacer otro vídeo como con reconocer a un ladrón pero ya entra en la categoría de insinceridad las personas deshonestas que roban hacen arpones al final que es un arpón es como una sacudida hacia abajo vale muchos psicópatas lo hacen que bandy lo hacía check the river en sus en sus cartas se veía esas bajadas tan brutas también bueno más o menos lo dicho todo lo más importante de todo es la filiformidad ojo fijaros cuando una persona escriba de forma filiforme es decir que no ejecute bien la letra ni suba ni baje sino que hace como una raya así eso es el más claro signo de insinceridad persona mentirosa embustera mitómana vale hay una diferencia entre mitómano y mentiroso convulsivo porque parece lo mismo pero no el mitómano es más un teatral es un mentiroso teatrero mientras que el otro pues es un mentiroso profesional que sale al paso con mentiras elaboradas según las necesita no mi mitómanos pues sobre todo los reconocemos también por esto por la filiformidad también al mentiroso profesional pero el mitómano lo que hace también es adornar la letra adorna hace pequeñas florituras si tiene una s la hace como adornada como dibujada también el psicópata el psicópata dibuja la letra es como dibujada cuidado cuando veáis letras dibujadas y con mucho triángulo en la letra eso ya es un signo de bastante maldad de alta alta envergadura no como yo digo bueno más o menos lo he dicho todo vale cuidado atención a los lapsus calimi a las palabras reflejo que son esos lapsus cuando le hacéis escribir a alguien por ejemplo vuestro novio vamos a decir este ejemplo no pensáis que os ha sido infiel o al revés vosotros pensáis que la chica os ha sido infiel vuestra mujer vuestra novia le hacéis escribir un texto ella no va a saber de qué va esto porque no ha visto el vídeo vosotros sí estáis aventajados le hacéis escribir por ejemplo primero una frase totalmente inocente la pradera es verde hace un día muy bonito y soleado punto no sé por qué la infidelidad me incomoda vale y vais a prestar atención a esa última frase como la ejecuta veréis un cambio cuando ha sido infiel veréis sobre todo en la palabra infidelidad incómoda va a ser más pequeña la letra va a ser más pequeña otra cosa los temblores cuando una persona miente su mente podrá hacerlo muy bien pero su mano empieza a temblar se verán temblores torsiones se va más pequeño la presión cambia probablemente la presión es más floja porque cuando insistimos en algo lo presionamos más porque hay más potencia más ímpetu pero cuando lo queremos disimular la presión flojea y se hace más pequeña la letra cuando algo nos interesa mucho aumentamos el tamaño por eso muchas veces yo en dictados que la gente la grafología les dictó cosas que ellos no saben por qué se las estoy dictando pero yo estoy viendo cosas que yo sospecho de esa personalidad y se lo estoy metiendo ahí entonces luego ya tengo un perfecto espejo de su alma porque la grafología es el espejo del alma bueno insisto hago un pequeño repaso en primer lugar lo más importante letras filiformes eso no falla mentiroso compulsivo al cien por cien o mentirosa compulsiva no vamos a dejarlo sólo en hombres lo mismo hombre y mujeres a veces mienten mejor las mujeres que los hombres depende la persona lapsus calibri y palabras reflejo vale hacerle una muestra de escritura con las palabras claves en cuestión observar eso muy bien que se empequeñecen que hayan temblores y entonces sabréis que es infiel lo que he dicho antes la persona que no será infiel no veréis ninguna variación en esa escritura ninguna estará igual escrito la palabra infidelidad que el resto del texto entonces tranquilos hay una infidelidad eso no falla y es que no falla hemos dicho tachaduras letras ilegibles no son no son positivas siempre hay mentira ocultación también otra cosa que se me acaba de olvidar la gente que escribe en mayúscula la gente que escribe en mayúscula no es positivo gente que dice no es que yo siempre escribo en mayúscula no no es normal una persona que escribe en mayúscula se oculta tiene cosas que ocultar no es sincera vale lo normal es que tú escribas y ejecutes tu letra normal no en mayúscula eso se puede hacer en un momento dado pero no como norma no es un rasgo positivo también he dicho lo de los dobles lados en los óvalos prestate atención que la gente da doble vuelta la gente muy mentirosa embustera y no de fiar le da una doble vuelta vale ojo los óvalos cerrados es sinónimo de discreción la gente que abre mucho los óvalos son indiscretos y chismosos no le confiéis nada pero quien abre un poquito y siempre hacia la derecha son personas sanas un poquito quien abre a la izquierda son insanos son maliciosos es mezquino vale cuando los óvalos se cierran a la izquierda cuidado mezquinidad maldad ahí se ve la maldad no es este el caso del vídeo sino nos quedamos en la doble vuelta que es la mentira la ocultación firmas complicadas firmas que no son iguales al texto que son diferentes en cuanto a inclinación presión y cómo están colocadas ya os dije en otros vídeos que en los grafólogos nos fijamos en muchas cosas nos fijamos en cómo se pone en un texto la o sea en una hoja el texto cómo hacemos los márgenes para saber la sociabilidad de la persona etcétera colocamos en la inclinación si baja por si sabe por si la persona fuera deprimida o tenga problemas de depresión o de suicidio tal problemas de ese tipo o si la gente por lo contrario sube no que son personas muy optimistas muy emprendedoras todo esto se mira se mira la inclinación se mira la presión se mira el tamaño de la letra se miran las jampas chambre en francés pata de la letra la jampa con h lo que sube que es la espiritualidad muchos sacerdotes mucha gente que es muy espiritual escribe hacia arriba pero cuidado no confundir con gente que es tacaña que la gente tacaña también escribe muy hacia arriba pero tenemos la letra muy contenida vale los mentirosos los adolescentes que mienten por inseguridad también hacen esto pero invierten vale cuando gente que invierte escribas así también es un signo de de mentira pero ese sea más difícil de ver eso ya lo hacemos gente como yo que lo hemos estudiado y ya lo podemos ver mejor eso ya un alguien que ve estos vídeos no lo puede calibrar pero si podéis calibrar lo otro la filiformidad la forma la presión se mira sobre todo para ver la agresividad de la persona o si tiene la tensión alta o si tiene problemas de corazón los temblores se miran para ver patologías se miran las formas de la letra si es armónica si no si es redonda si hay mucha mucho ángulo que sería agresividad y frialdad se mira la inclinación que sea recta vertical o invertida más cosas no sé si lo he dicho todo hasta aquí espero que os haya gustado el vídeo y para finalizar deciros si alguien que nunca lo digo nunca lo digo pero yo sigo haciendo análisis grafológicos si alguien le interesa mandarme una firma y una letra de alguien o de él mismo o por ejemplo queréis enviarme letras de vuestra pareja o de vuestro jefe o vuestro yo que sé quién que tenéis curiosidad como es realmente esa persona me lo podéis hacer llegar me escribís bajo el vídeo y os hago llegar un contacto un correo mío y me escribís ahí me mandáis una foto por detrás y por delante para ver la presión de la letra que también me gusta me gusta verla me gusta más verlo en situ pero lo veo perfectamente y ya hablamos cómo hacerlo de acuerdo yo os lo puedo hacer sin problema lo he hecho muchos años ha sido mi profesión repito y también en la radio para finalizar os voy a contar una pequeña anécdota que yo estuve en una emisoria de radio y me colaron una letra y yo no sabía de quién era esa letra y yo dije algunas cosas de esa letra pues que no eran muy positivas no que esa persona era infiel y que era un poquito mentirosa bueno cuál fue mi sorpresa que esa persona era el director de la radio y podéis imaginar dónde me fui vamos que no me llamaron más para hacer el programa bueno cosas que pasan es lo que hay que si eres sincera en esta profesión pues pueden pasarte estas cosas él se arriesgó en que yo dijera es una antena yo no sabía quién era la persona en lo que hay eso se ve y yo no lo puedo no puedo obviar algo que veo no puedo decir estos son flores cuando son cactus es así bueno espero que os haya gustado nos vemos en un próximo vídeo cualquier sugerencia sobre temas que yo domino ponerlo abajo si queréis un análisis grafológico ponérmelo todo abajo ponerme cualquier cosa y yo os voy a contestar siempre muchas gracias por verme un beso muy grande cuidaros mucho chao